El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y el cese al fuego anunciado por la guerrilla del ELN es tan solo un pañito de agua tibia. Así lo anunció el nuevo representante a la Cámara, José Vicente Carreño. El ELN debe dar es voluntad de paz, liberando a todos los secuestrados. Para el nuevo representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Vicente Carreño, el cese al fuego por parte de la guerrilla del ELN es un pañito de agua tibia. A primera vista o la primera impresión que uno puede llevar es seguramente el consenso que uno recoge de toda una comunidad. Pues los ciudadanos se ponen contentos, va a haber una tranquilidad, pero es una tranquilidad mediática, mediana. Hombre, el presidente Duque ha sido muy generoso al decirle al ELN que les tiende la mano, siempre y cuando sean serios, siempre y cuando liberen a los secuestrados, siempre y cuando cesen toda actividad criminal contra el Estado colombiano, pues bienvenido sería unos diálogos con el ELN. Eso es un pañito de agua tibia, ocho, diez días, de manera que, sin el ánimo de pretender ser hombre de revista o de alguna manera decirlo, es decirle, quisiéramos que fuera permanente, que fuera conciso, para que nos demuestren la voluntad que tienen para con el país y así se pueda sentar el gobierno y el ELN a hacer una negociación seria, comprometida con el país y no volvamos a vivir el pasado o lo que está pasando con las disidencias hoy de las FARC. El gobierno del presidente de la República, Iván Duque, no le puede pasar en el proceso de paz con el ELN, como le pasó al anterior gobierno con la guerrilla de las FARC. Una negociación bastante triste que le costó mucho al país en lo económico, pero en los resultados muy pocos y lo estamos viviendo especialmente en el departamento de Arauca, donde hemos sido más azotados por estas dos organizaciones subversivas, de la FARC y el ELN. Según el líder político, la guerrilla del ELN quiere mostrar una impresión de paz, pero no se le ve. Pues uno creería que, o lo que quieren ellos vender es como una buena impresión o una buena intención, pero la verdad no les creemos, yo personalmente no les creo. Celebro todo gesto que haya de reconciliación y de cese, yo lo celebro, pero que no nos digan que porque son ahorita los días de Navidad, de Sembrina, sino eso debería ser permanente, un compromiso, una voluntad de los señores del ELN para con el país mostrar un gesto, primero, y repito, liberando a los secuestrados y cesando toda actividad. Eso sí sería generoso para con el país y para con el departamento de Arauca. El presidente Duque les dijo, les dijo aquí en campaña y se los ha repetido muchas veces, les tiende la mano siempre y cuando sean serios. De otro lado, el nuevo representante de la Cámara por el departamento de Arauca celebró el cambio de la cúpula militar a nivel nacional. Yo celebro también que haya una reestructuración, que haya una oxigenación, en la Fuerza Pública respetamos contundentemente lo que el gobierno ha decidido en esta nueva cúpula militar. Deseamos y hacemos oraciones para que a la Fuerza Pública le vaya bien, si le va bien a la Fuerza Pública, le va bien al país, porque si hay tranquilidad, hay seguridad, si hay seguridad, pues viene el inversionista, sobre todo en departamentos tan maltratados como el departamento de Arauca, en donde necesitamos que venga el inversionista para que avancemos y eso generaría, repito, empleo y tranquilidad para una región que ha sido tan azotada por la FARC, por el ELN, por la corrupción. En el primer trimestre del próximo año, se posesionará José Vicente Carreño como nuevo representante de la Cámara por el departamento de Arauca.